Seguimos en The Last Chance, la última oportunidad para ganar una entrada a calle 7 Panamá y lo estás viendo todo aquí en el dual. ¿Y sabes qué sigue, Alexis? A ver. La segunda ronda masculina. ¡Pum! Amigos, continuamos con más de The Last Chance y estamos listos para el segundo hit masculino. Están ya en el punto de partida en esta segunda competencia. Roberto, Jan y George preparados ya para iniciar. Vamos a revisar esto porque yo no quiero más bochornos como lo que acaba de pasar. Ya demasiado con lo que sucedió antes. Vamos a ponerlo ahí en posición. ¿Quiénes son? Ahí está. Vemos entonces que tenemos a Jan, que es el de suéter azul. Ajá. A George, el del centro, y Roberto del otro lado. Perfecto, señor Osses. Roberto es el conejo, ¿verdad? Ah, ese mismo. George, el señor que está en el centro, y Jan, el de azul. Listo. Estamos listos entonces para arrancar en 3, 2, 1, calle 7. Bueno, importante también recordar a todas las personas que las pruebas se están repitiendo para que vean el nivel competitivo de cada uno de los muchachos que intentan ser competidores de calle 7 para más. Por eso han sido repetitivas en The Last Chance, solamente para ver cómo se encuentran cada uno de ellos y que todos tengan la misma oportunidad. Ahí va el balconeo. Oye, ahí está. Parece el de una promo de batería. Bastante rápido, pero tiene que seguir adelante. ¿Qué pasó la campana? Oye, se fue adelante. ¿Qué pasó? Pero bueno, continúa la prueba. Esto le da la oportunidad a Jan de seguir en primera posición. Y al señor George, ahí está, también luchando en este momento. Vemos entonces que el conejo tomando el primer lugar. Vemos a Jan entonces, mientras esto será a cuatro campanadas. Así que tienen que meterle feeling. Recordemos que aquí solamente pasan dos. Ahí vemos que la parte del parrón se le complica al conejo, debido a que de pronto por esta mañana le pega la campana como sea poco ortodoxo. Este me recuerda al señor Jorge López. Ahí, a lo maldita sea. Ahí va. Tiene que hacer lo suyo. Mientras tanto, Jan sigue adelante. Fuerte golpe por allá. Con el casco a la parte metálica de la serpintera. Vemos entonces que está Jan adelante. De primer lugar. George entonces en el segundo lugar. Y va a lograr lo que sería entonces esta campanada para marcar su última continuación. Ahí vemos que está Jan controlando la prueba. Vemos que el conejo se lastimaba y se golpeaba contra el parrón. George tiene la chance entonces de poder seguir adelante. Se caía por allá, pero todavía está en el segundo lugar. El conejo tiene que meterle feeling si quiere seguir en la competencia. Vamos a ver qué pasará porque vemos entonces cómo rápidamente Jan podría estar llevándose esta prueba en particular. Aquí lo vemos llegar a la campana. Primer lugar para Jan entonces se clasifica el segundo lugar. Acá será reñido. Vemos que el señor George está adelantado. Tiene que meterle fuerza al conejo. Oye, se aventó a mí. ¿Qué pasó? Se le metió. Marco, oye, esto es peligroso. ¿Qué pasó con el conejo? Se le metió la cabeza allí en la serpintera. Oiga, le intentó meter feeling. Casi se nos lesiona. Y con esto el señor George entonces va a pasar y lastimosamente el conejo con mucho ímpetu y mucha fuerza. Me parece que desponderar lo que intentó hacer en la competencia queda en la tercera posición. En este momento hay que tener cuidado, Marco. Uno no se puede lesionar así acá en The Last Chance. Amigos, estamos preparados nuevamente en The Last Chance y vamos a presenciar el segundo hit masculino en este segundo enfrentamiento. Oye, mira, la toma, Marco. Tomas aéreas, Ramiro. Estamos tecnológicos, claro que sí. Vamos a pedirle a la repetición. Ahí está, ahí está, ahí está. Miren eso. Salude, salude, Ramiro. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y estamos ahora sí preparados para ver el enfrentamiento entre Isaac, Rolly y Ricardo. Señores, esto arranca en 3, 2, 1, Calle 7. Se quiere enredar de nuevo Marco, pero yo sé que Ricardo es el que tiene el suete rojo. Así que le está metiendo velocidad, Rolly, al que está en el centro. Oye, por ahí se caía el señor Rolly. Mientras tanto le está metiendo feeling también. El señor Isaac se le quedaba al pañuelo, Isaac. Cuidado, hay que meterle velocidad. Cuidado, cuidado, cuidado que se caen ahí las colchonetas. Parece que están un tanto separadas. Se le queda a Isaac el pañuelo. Vemos entonces que está el señor Ricardo. Sí, metiéndole feeling. Esto es a cuatro campanadas, me dice el equipo de producción. Así que vamos a ver cuáles los caballeros se mantienen en posición. Isaac tiene la oportunidad de recortar todavía esto. Apenas está iniciando. Mientras tanto Rolly se mantiene en lo que es el segundo lugar. Vemos a Ricardo que trata de dominar, pero Rolly se acerca peligrosamente. Esto se trata de competencia y no hay tregua para ninguno. Ya, segunda campanada para Ricardo. Segunda campanada para Rolly. Continúa la competencia. Segunda campanada para Isaac. Me parece que lo que mata a los competidores en esta prueba en particular es el parrón. Obviamente tener que tener la explosividad para poder hacer el salto es lo que realmente los desgasta en demasía. Vemos que ahí está el señor Ricardo en primer lugar. Rolly entonces en segunda posición. Isaac tendría que cerrar fuerte para así entonces tratar de calzar al segundo lugar. Aquí vemos a Ricardo buscando en este momento su última campanada. Le está costando Isaac poder realizar el circuito. Esto le da todavía una buena ventaja a Rolly que sigue adelante. Mientras tanto Ricardo continúa adelante, listo para ir a buscar su último pañuelo. Rolly trata de hacer de tripas corazones y poder continuar aquí en The Last Chance. Tiene ya el pañuelo. Ricardo también tiene el suyo. Isaac complicado en el parrón. Las piernas ya no dan simplemente en la competencia. Vemos a Ricardo entonces tratando de saltar. Listo y preparado para hacer su último salto. Y así tocar la campana y llevarse a esta prueba. Rolly entonces quedará en segunda posición. Isaac tendrá que abandonar la prueba. Realmente una competencia sumamente exigente. Vemos cómo quedan cansados los competidores. Inclusive el mismo Rolly que quedó en segunda posición. Está en el suelo en este momento. Nada fácil para que las personas en casa tengan la oportunidad de ver el nivel de competencia que hay acá en el campo de entrenamiento.